Como quisiera verte el día de hoy Como quisiera y desbordar en ti todo este amor Que mi alma encierra, siento el deseo y la necesidad De aferrarme a ti, de hacerte el amor De acariciar tu cuerpo, presento que no te volveré a ver Y eso me duele, el corazón me dice que esta vez Tendré que ser más fuerte, eres la más bella necesidad Para sonreír, como no sufrir, no tenerte aquí Mi amor te espera, tienes que volver Te esperaré, te esperaré hasta que vuelvas Si no regresas, no volver A sonreír cuando el amor llegue a mi puerta Mi amor te espera, te esperaré Tienes que volver Te esperaré, te esperaré hasta que vuelvas Y no regresas, si no regresas Y no regresas, no volveré a sonreír Cuando el amor llegue a mi puerta Cuando el amor llegue a mi puerta